Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Estaspe levantó antes de lo planeado los bloqueos que sufrió durante siete horas la ciudad de Morelia en sus principales calles y avenidas, así como el plantón que tenía tres días en Palacio de Gobierno luego de una petición ciudadana de no afectar a los habitantes. El dirigente estatal de Coparmex, Adrián Huerta, quien preside varios comités ciudadanos, hizo una respetuosa pero enérgica petición al líder sindical con quien se reunió al mediodía del jueves y le solicitó no afectar a los habitantes con sus protestas y movilizaciones. Entendemos que estamos afectando a la ciudadanía, pero también que ellos entiendan que lo único que nosotros estamos buscando es un salario digno, ya que la diferencia entre los salarios que tienen los funcionarios y sobre todo más quien llegó de fuera, pues no se compara en nada con lo que nosotros ganamos. Tras la reunión, los sindicalizados decidieron no permanecer hasta las ocho de la noche como habían anunciado y retiraron sus bloqueos en toda la ciudad a las tres de la tarde. Antes de levantar su movilización, el secretario del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira Piñón, consideró que el gobierno estatal se burla de sus empleados. Pues realmente el día de ayer se estuvieron burlando de nosotros todo el día y eso fue lo que provocó la molestia y la indignación, por eso estamos aquí. Agregó que por respeto a la petición ciudadana en voz de Adrián Huerta ya no habrá movilizaciones este año, pero recordó que se tiene emplazado a huelga el gobierno del estado para los primeros días de enero. Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV.